¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, aquí estamos nuevamente con Jamón Hot, así como yo le digo Jamón Hot. Les traigo unas partidas que estuve grabando con Testar, con Bricks Master, con Carlos y con Mago Pierrot. Abajo en la descripción dejaré el canal de sus videos para que ustedes pasen a visitarlos. Sin más que decir, yo los dejo con esas partidas que estuvieron súper graciosas. Que lo disfruten. ¿Cómo es? ¿Cómo decían? ¿Un Hunden Short? ¡Ese pendejo! ¡Hot Wheels! Por eso de los Hot Wheels, pero ves que se categorizaban por diferentes tipos de Hot Wheels. El Shonduk, 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 no sé. Hablamos, hablamos de... Vale, ojalá que no. Hablamos de Accelerators. No sé. Ah, vale, vale. Era un niño que estaba haciendo videos de Hot Wheels. Súper, no sé qué. Vale, vale, son los malos. Ahora sí viene lo bueno, lo chido, ¿eh? ¿Cómo dices Luisito? Lo chido, güey. Ya se viene lo chido, papu. Ahora sí viene lo chido. Ahora sí viene lo chido. Ya habrá una suerte. Testar va con nosotros, ¿eh? Testar va con nosotros, ¿eh? Testar va con nosotros, ¿eh? Que hoy vamos a apoyar a Testar porque va a concursar. Va a hacer un poco de rap. Entonces vamos a apoyarlo. No sé a qué hora porque no nos has avisado. Ni nos has avisado lo del concurso de rap, ¿eh? Ya no nos contestó. Bien, vamos a seguir. Aquí hay una tarea, tareas por hacer. A ver, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué es esto? Yo estoy siguiendo a mi hermano a ver qué hace el mendigo. No sé. Tengo números. Ese no lo entiendo. Estoy siguiendo a Carlos para que no... Bueno, vamos a seguir por acá. Para que no me maten, ¿por qué? A ver, administrar. Yo soy bueno. Sí, ya, ya. ¿Cómo mando? No, a ver. Ah, vamos a reparar algo de mientras. ¿Por qué? Si no... Uh, la que se hace. Aquí está Testar. ¿Son buenos o son malos? ¿Verdad? A ver, ¿cómo es esto? El... Buenas. No, no sé. No sé, ese no lo entiendo. Creo que es como para ver quiénes pasaron a un lugar. Tienes que buscar la cosa esa que es. Paso, 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 mago, mago. Creo que no sé, ahí está mago, ¿eh? Aquí estamos muchos, aquí estamos muchos. Pobrecita Pachos, doctor. Aquí somos muchos, somos muchos. A ver. Ah, bueno, esto de aquí entra. Ahí está Carlos y mago. No creo que sean ellos. Ya me hubieran, ya me hubieran, este... Ya, ya, ya me hubiera caído, ya me hubiera caído. Pero no sé, me sé más extraño. Pachos, vamos fuera. Vale, vamos a reparar algo. Vamos. Es que me comí ahorita una pequeña tlayudita, porque tenía hambre y... Está siguiendo el verde, mi hermano. Sale, sale, vamos bien. ¿No lo han reparado? Todavía no, todavía no, todavía no. Vamos para allá. No creo que lleguemos, ¿eh? No creo que lleguemos, no creo que lleguemos. O tal vez sí, a ver, a ver. Va Carlos por ahí atrás. Yo voy a ir a repararlo. Mataron a alguien, mataron a mi hermano. Ey, 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 kinky. Sí, vi, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Vamos a escribir. Este, mataron al... Draxel, Draxel. Sí, sí, Draxel. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. Te apoyo, te apoyo por Draxel. Te apoyo, te apoyo. Pachón y Draxel, papichulo y mago estaban conmigo. No sé cómo se le ven conmigo. Pachón y Draxel. Pinche mago cabrón, ¿eh? Ya sé, güey. Pero pensé que era al revés, güey. Draxel. ¿A quién dije Draxel? Mago siempre se la avienta contra mí, no sé por qué. Yo estaba con el verde. Ah, pues el verde. Como que le encanta. Pues tú y el verde son malos. ¿Qué están poniendo? Pues tú y el verde son malos. No fue Draxel. Se los juro, yo no fui. Se los juro, no fui. No me fío de Draxel, sí. ¿Quiénes piensan? ¿Quiénes dos? ¿Quiénes dos? ¿Quiénes dos? Yo voto por Draxel, pero ¿quién es el otro? Draxel y Bau. Draxel y Bau. Draxel y Bau. El verde. Vale, sí. Draxel y Bau. Fueron el verde y el café. Sí. Vale. Voy a votar primero por Draxel. Dice que están juntos. Sí, si están juntos, obviamente que se van a apoyar. Ya no las hicieron. Una vez no las hicieron, ¿eh? Que se estaban apoyando. Ah, ya. Está aliados. Sí. Vale. Draxel. Oiga, pinche Bau me dio, ¿eh? Cabrón ese. Me botó el café. Ahí está. Entonces ya sabemos quién es su amigo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Voy a esperar, voy a esperar. No se alejen de mí, no se alejen de mí. Voy a oprimirlo. El Bau. Vale, cuatro. Vale, vale. Tres, sale. Dos. Uno, sale. No se puede, maldición. Arreglaré esa cosa, creo. Vale, vale, vale. Que vayan dos juntos. Vayan juntos, vamos juntos. Vale, vale, vamos juntos, sale. No, no, vamos juntos, estoy con Carlos. Vale, vale. Arreglenlo ustedes, arréglenlo, arréglenlo. Y ya ahorita nos vamos ahí para aprimiar el botón. Justo que sepamos. Tiene que cambiar. Vale, él ya sabe que... Tres, ocho, 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 cinco. Creo que ya sabe que estamos juntos. Vamos al de arriba, corran. Vale, 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 vale. No, no me dejó. Tres, ocho, ocho, cinco. Vamos, vamos. Vale, vale, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Tres, siete, dos, tres. Vale, 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 vale. Estamos haciendo un buen complot. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah. Vale. Vayan ustedes, vayan ustedes. Aquí no hay trampillas, allá arriba. Vale, mago. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Porque dijo que estaba con Draxel. Vale, sí, 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 sí. Adiós, verde. Adiós, sí, sí, adiós, adiós, sí, adiós, adiós, adiós. F por el verde, güey. F por el verde, F por el verde. F por el verde. Es vau porque dijo que estaba con Draxel. Sí, güey, es que nunca debes decir con quién es. Sí. Sí, ese es como un pequeño error. Ese es un error cuando... Cuando dices con quién estás. A ver, nadie me ha contestado nada. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Habías dicho... Por eso, si te toca algo más conmigo... Estabas... Me tiras y te rompo la madre, me vengo. Y te rompo la madre. Ganamos, señores, ganamos. Sí, 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 sí. ¡Uh! El complot de los... Estuvo bueno ese complot que hicimos nosotros, ¿eh? Es que se... Era muy obvio. Era muy obvio. Era muy obvio. Sí, era muy obvio. Era muy obvio. Vale, vale, vale. Pues sí, por eso creo. No hay pedo. Vamos a echar... A echarnos otra partidita. Ahorita empiezo a grabar. No me sale muy bien a mí... A imitar el acento argentino, ¿eh? No me sale muy bien. O sea, le entró agua... Pero me encanta cómo lo hablan. O sea, me encanta cómo lo hablan las mujeres. Me gusta mucho. Vale, vale, vale. O sea, madre, lo... Vale, voy a ver las luces. Lo reparó, güey. No sé cómo le hizo. Vale. Ahí está. Sale. Como sé que ustedes están acá, no son ustedes. Ah, con razón. Vale, ya sé que... No se movía esa cosa. Todo el mundo estaba ahí pegado. Sí, porque hay quien, ¿no es? Ey, 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 Kevin, Kevin. Kevin, Kevin, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi, Kevin, Kevin, que lo vi, lo vi, lo vi. Vi a Kevin a matar a... A testar. A uno, güey. Vi a Kevin matar a uno. Kevin a testar. Yo oí a Kevin que mató a testar. No. Lo vi, lo vi, lo vi. Ahí estaba, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Sí, Kevin y Carlos. Los demás, güey. Kevin y Carlos, otra vez. Sí, güey. Sí, Kevin y Carlos. ¿Y qué, yo qué? Vale, vale, Kevin. ¿Yo qué? Yo les confío de Carlos porque fui a... Sí, sí, sí. ¿Estás haciendo la visión esta de la tarjeta, güey? De la que tienes que sacar la tarjeta y poner los numeritos, güey. Foto. Ya, güey. Vale, vale. 300 subs. Ah, qué chido. Sin subir video. A huevo. Yeah. Bien. Sale el siguiente. Quiero que voy a regresar. Sale el canal. Adiós, Carlos. Dale el canal, güey. Vale, el otro es Carlos. Sabotearon. Yo voy a... Vale, pero estoy... Estoy con Baú, estoy con Baú. Si muero, se me mató. Sale, sale. Sale, sale. Si matan a... A... A Mago, ya sabemos que es este... Es Carlos. Pero yo, yo me voy por Carlos. Me voy por Carlos porque Baú no me ha hecho nada. Sale. Necesito que recupere el reactor. Vamos, ahí está Carlos. ¡No, no, no! ¡Es Carlos, es Carlos! Siempre que hace eso es porque ya le... Lo sabía, lo sabía. Lo sabía, era Carlos, era Carlos. Era Carlos. Buena, buena, buena. Rayos. Ah, esta estuvo buena. Lo sabía, no, nos dio tiempo. Vamos a ver, ya todo el mundo va a callar. Todos están haciendo su intro, ¿no? Sale, vale, vale. Vale, vale. Pues bueno, gente. Cafetería, comprar bebidas, lanzamientos, hacer diagnóstico, desviar energía a la médica. A ver. Aquí, aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí está. No, no, no. En las últimas dos partidas yo creo que me haré un morir. Esta vez no quiero estar solo. Sí, se me hace sospechoso, Mago. Yo prefiero estar solo. Vamos a la verga. Yo prefiero estar solo. Puto el que me mate. Puto el que me mate. A Chile, güey. ¿Qué espera hacerse? La Lache. ¿Qué quiere, Mago? ¿Qué quiere, Mago? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¿Qué es esto? Es una chica. Chico simple pero intembrantable. A ver, a ver. Está Mago ahí viéndome, no sé por qué. Esto es... No sé. Creo que me voy a quedar acá. A ver. ¿Yorathan está en la cocina? A ver. No, está allá arriba. Yo estoy en la cocina. Con Mago. Yo hablando con mi hermano. Saludos. Ahí, Kevin. Kevin, Kevin. Vámonos. No, no, son ellos. Son ellos. No, no, no. A ver. ¿Qué pasó? No sé si sean ellos, la verdad. No sé si sean ellos, la verdad. No, esta debe estar aquí. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Por cierto, no sé si configure bien, este, mi cámara al poner este Hammond Host. Vale, vale, vale. Quizás. Es 8, 0, 0, 12. Pero si está solito. Dice que lo están siguiendo. Te va a cargar el p... callazo bruda huye vale falta uno falta uno falta uno falta uno falta uno desconfío de pachón está calladito calladito no estoy reparando yo repare los números ah me encerré me encerré es abajo es abajo es abajo es abajo es abajo vamos abre 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 no no sacan no sacan que pasó que pasó que pasó que pasó no sé no sé qué pasó creo que qué pasó qué pasó que pasó voy a salir lo voy a salir fue pasión ves que dije porque está calladito no fui yo no fui yo yo estaba ahí no fui yo no no fui yo no fui yo esta vez créanme no fui yo no no fui yo no 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 tú estabas con mago y mataron a mago no 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 yo estaba con mago pero mago me pudo matar mil veces yo no lo hice yo estaba reparando porque tú eras el malo y mataron a mano ya se puso nervioso pachón no 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 fui yo no fui yo no fui yo estaba el vato estaba con mago arriba están arriba pero yo me pongo nervioso por todo dramático estaban yendo hacia el reactor porque se equivocó porque se equivocó mago voy a poner a no soy yo no soy yo voy a desconfiar de no soy yo no soy yo no soy yo ahí está cabrones cabrones que pudo no mames no mames testar ahora que mamada y luego pero pero mataron a no yo yo sabe obviamente que si se desconfía porque luego soy muy como muy extrovertido para hablar y se desconfía un poquito no pero no no es difícil a ver soy como que muy expresivo cuando hablo por eso creo que que a veces piensan que que me delato no entonces por eso te estás corriendo más bien como que como soy muy como melodramático cuando estoy jugando así que guau le pongo mucha emoción pero no sé quién es testar porque yo estaba con kevin sale otra hora testar testar puede ser que sea testar asesinato tómala testar tómala cabrón puta madre ganamos ganamos por poco se las aplica eh por poco se las aplica y bueno mentales que haremos hasta aquí esas partidas te gustó un super like nos vemos en el próximo video estoy agarrando mi cámara con mi mano nos vemos cuídense mucho y habrá más de jamonjos bye